Unido por el Rock 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 Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ahí me toca un video de un carnal que la verdad quiero mucho Es el dólar de Sin Control con el tema La Distancia Es un rock clásico, listo para el bailongo, con letra romántica Algo que a todos nos gusta Mucha gente dice que no canta bien Pero la verdad es que le echa muchas ganas mi carnal Y nunca se raja, siempre va para adelante Y eso, eso tiene mucho valor Este video fue grabado en Ruido Estudio En fondo negro, muy clasiquito Pero con un tema bien pegajoso Así que vamos a darle una oportunidad a mi carnal Para que veas que tiene mucho talento Estoy seguro que te va a gustar Y regresamos con el jinete Solo llamé para decirte que te amo En este mundo en Ruido Estudio En este mundo no existe nadie como yo Esperando tu llegada, extrañando tu mirada Y esa dulce cartacada que me hacía sonreír En la noche ya no duermo, solo pienso en ti En la noche ya no duermo, solo pienso en ti Así que todos�en loowej 1710 Dicen que el amor de lejos es amor para pensar Tu ausencia me ha hecho madurar, valorar nuestro amor No, no, no Solo llamé para decirte que te amo Que en este mundo no existe nadie como tú Esperando tu llegada, extrañando tu mirada Esa luce y cartacada que me hacía sonreír En la noche ya no duermo, solo pienso en ti La distancia nos separa Dicen que el amor de lejos es amor para pensar Tu ausencia me ha hecho madurar, valorar nuestro amor Te extraño, te extraño y te amo Me da gusto escuchar tu voz Solo llamé para decirte que te amo Y para esta semana a mí me toca hablar De barcito en donde sales vestido de cuadritos y camisa así bien chida Bien brillosa y están tocando a todo De repente se van a una casa en donde están en una fiesta Se ponen a tomar y el lujo tamayo se ve sobreactuado Porque realmente él toma pura agüita Y aquí se ve que le está empinando el codo Pero si bien duro con la chela y se pone hasta la madre Pero lo importante es que al final terminan bailando Muy sesenteros al estilo de Jim Morrison Dando vueltas en un baldío Y les quedó bien chido Esta canción se llama La Peseta Y lo tienen aquí en Unidos por el Rock ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una sombra con una llama encendida Va quemando poco a poco su vida Entre los muertos y caminos desiertos Alejando poco a poco su vida Entre los muertos y caminos desiertos Alejando poco a poco su vida Poco a poco su vida Entre los muertos y caminos desiertos Vas dejando poco a poco a poco su vida Vas dejando poco a poco su vida Entre los muertos y caminos desiertos Vas dejando poco a poco su vida Poco a poco su vida ¡Gracias! 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 salvose, siempre con mi cariño y entre los humos y una noche perdida vas dejando poco a poco tu vida y entre los muertos y caminos desiertos vas dejando poco a poco tu vida poco a poco tu vida vas dejando poco tu vida después de las once el sueño se ha ido te quedas al goce y no con mi cariño y entre los humos y una noche escondida vas dejando poco a poco tu vida y entre los muertos y caminos desiertos vas dejando poco a poco tu vida y entre los humos y una noche perdida vas dejando poco a poco tu vida y entre los muertos y caminos desiertos vas dejando poco a poco poco a poco poco a poco tu vida poco a poco tu vida y entre los humos y caminos desiertos